Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, yeah, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Baila, como si no hubiera un mañana, baila, como si el mundo se acabara, baila, como si todo terminara y baila, 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 como si no hubiera un mañana y baila, como si el mundo se acabara y baila, como si todo terminara y baila, 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 baila. Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Llébralo, rompelo, llébralo Llébralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Llébralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Sé que te das a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica me iluminas, montate en la silla Llébralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Llébralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura y Cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula y Bátelo, 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 bátelo Quiebralo, 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 quiebralo Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebralo, rompelo Petrofuente, zumba Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo La familia Suburbio Inc. Desde la habitación que más pesa GG Mami, acuérdate En Loco Fuentes